Muy bien mis queridos ingeniosos, en este episodio de ingeniería y arte al alcance de tu mano vamos a seleccionar uno de estos personajes comenzamos con este lo primero que vamos a hacer es modificar la quijada de la vida para convertirla en una pitón una vez terminado de darle los detalles que deseamos ingeniosos vamos a proceder a darle más detalles con pintura perfecto ahora si podemos ver los reflectores que normalmente utilizan los bomberos a continuación lo que vamos a proceder es a pegar la manguera las mangueras están hechas normalmente de lona así que lo que es la pita de trompo se familiariza muy bien con la textura que requiere las mangueras una vez terminado este proceso vamos a hacer la puerta para la puerta podemos utilizar el cartón paja también podemos utilizar alguna clase de cartón que sea así como el que vemos acá no sé cómo se llamará en cada país pero se encuentra en papelerías después de eso con cartulina o con un papel vamos a dibujar lo que es el fuego y con silicona caliente vamos a darle la forma estamos colocando aquí unas tiras de pita también para que sea más fácil extraerla cuando la introduzcamos en la resina más adelante se van a dar cuenta porque hicimos este proceso bien entonces aquí podemos ver cómo quedó con la silicona caliente podemos ver de que le agregamos lo que es el agua de la manguera y también la forma que se utiliza el fuego procedemos a lo que es la pintada ahora pues como es natural vamos a hacer ladrillos para eso utilizaremos un lapicero después de este proceso nos tienen que quedarse la puerta puede quedar un poco más y lo que vamos a proceder ahora es a armar la escena para eso vamos a utilizar láminas de acrílico que se consiguen normalmente en las vidriolías que es los que hacen las divisiones de baños en ese material en ese acrílico entonces podemos pedirlas son muy económicas la verdad son muy baratas y podemos hacer el armazón entonces vamos a colocar el fuego en el fuego vamos a colocar lo que es la puerta y también vamos a colocar al personaje que es el bombero apagando el fuego vamos a preparar lo que es la resina cristal que es lo que va a ser la escenificación del ambiente donde va a estar el bombero vamos a proceder a hacer una capa pequeña para adaptar el suelo y después de colocar lo que es la resina cristal vamos a utilizar lo que siempre utilizamos aquí ingeniería de arte que es el musgo que parece pasto vamos a colocarlo después vamos a hacer la escena como pueden ver acá que es esto la puerta detrás el fuego y el bombero tratando de apagar ese fuego vamos a proceder a seguir agregando resina poquito a poco no de una vez porque no nos van a quedar burbujas y así nos tiene que quedar procedemos a separarlo a continuación después del secado algo que siempre sucede con la resina cristal mis queridos ingeniosos y algo que es muy difícil de evitar prácticamente imposible estas líneas que pueden ver acá si ves el cambio que ven ahí esas son las capas de la resina no sé por qué suele suceder la verdad pero he visto además otros vídeos en que hacen eso y siempre queda así no sé por qué pero la verdad es que queda feo si le agregamos toda de una vez así que mejor dejarla así con esas capas bien ahí podemos ver de que retiramos lo que es la silicona caliente tiramos de las puertas que le habíamos dejado y vamos a proceder a rellenarlo de resina cristal o resina gemela color amarilla y combinada con un poco de rojo esto va a dar la textura un poco parecida al fuego si es lo que buscamos que se acerque lo más posible al fuego procedemos a combinarlo y a revolverlo para rellenar el espacio del fuego una vez terminado eso ingenioso vamos a hacer un paso muy sencillo que son las conexiones eléctricas vamos a utilizar dos bombillas led de alta potencia también vamos a utilizar lo que es un apagador obviamente las pilas vamos a conectar todo esto rápidamente y así nos tiene que quedar entonces es una conexión muy básica muy sencilla si quieren saber a más detalle como hago esas conexiones pueden ver el video que les voy a dejar al final de la descripción que es como hacer el tesseractor y como hacer el guantelete del infinito donde muestro como se hacen ese tipo de conexiones esta es una conexión sencilla las otras son más complicadas pero la idea se da claramente ahora procedemos a hacer el armazón donde va a ir la escena en resina de cristal del bombero aquí tomamos las medidas que a nosotros nos sea nuestro agrado procedemos a cortar y procedemos también a pegar aquí podemos ver una muesca que estamos pegando que es donde va a hacer de corredera la tapa para poder meter las pilas poder meter también las bombillas y poder correrla cuando nosotros deseemos y bien aquí podemos ver como es que tiene que funcionar una vez terminado este proceso vamos a recoger todas las conexiones que hicimos y vamos a pegarlas en el orden que está aquí en el video que podemos ver las luces LED van en cada hoyo que hicimos y así nos tiene que quedar ahora lo que tenemos que hacer es aplicar silicona caliente encima y después de eso pegamos la resina cristal hacemos un poco de presión y perfecto esta sería la manera de como nos tiene que quedar la escena del bombero extinguiendo el fuego recuerde ingenioso si les gusto este corto video no se olvide darle like y suscribirse quiero pedir por favor que disculpas a todos ustedes ingeniosos ya que me he demorado en subir ciertos videos pero he estado un poco ocupado pero dentro de muy poco me voy a desocupar otra vez y me voy a dedicar a continuar con los proyectos que tanto han esperado un saludo y un abrazo ingenio y